Hace 60 años, el Hombre Araña, Spider-Man, aparecía por primera vez en una historieta. El 10 de agosto de 1962, en la edición número 15 de la revista estadounidense de historietas Amazing Fantasy, apareció por primera vez la tira del Hombre Araña, Spider-Man. Una creación de los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko, durante la llamada Edad de Plata del cómic norteamericano. Desde 1963 hasta 1966, el dúo Stan Lee y Steve Ditko elaboraron un total de 38 publicaciones, aunque no en Amazing Fantasy, tras cancelar su aparición con el número 15. La excelente recepción del personaje por parte del público dio origen a una nueva revista, The Amazing Spider-Man, lanzada en marzo de 1963. Con la dimisión de Ditko, Stan Lee continuó escribiendo nuevas historietas del Hombre Araña, hasta alcanzar las 100 publicaciones, momento a partir del cual el trabajo creativo quedó en manos de varios otros escritores y artistas que se sucedieron para publicar mensualmente el cómic de uno de los héroes más célebres del universo Marvel. En The Amazing Spider-Man han aparecido la inmensa mayoría de los personajes y villanos más emblemáticos de la saga, que se publica hasta el día de hoy. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.